Ana Vilma de Escobar, diputada del Partido Arena, presentó en las últimas horas un informe que certifica, según ella, que la Presidencia de la República en la gestión de Mauricio Funes ha gastado 678 millones de dólares en adquisición de bienes y servicios, remuneraciones y publicidad. Dicha cifra, al compararla con la gestión SACA, la hace concluir, según manifiesta, que el actual mandatario salvadoreño ha gastado 200 millones de dólares más que su antecesor. No es posible que los gastos de la Presidencia de este gobierno vayan y se haga lo que se quiere cuando el país tiene necesidades tan grandes y cuando uno de los temas más importantes es la seguridad. La información brindada por esta legisladora da cuenta que la Presidencia Funes ha gastado 419 millones de dólares en bienes y servicios, 124 millones en remuneraciones y 60.5 millones en publicidad. Lo anterior la ha hecho pensar en que el exceso del gasto pudo ser utilizado, según ella, para fines cuestionables. Entonces, ¿qué está pasando? O no se están poniendo bien las prioridades o este dinero está yendo a otros propósitos. Bueno, yo me pregunto, bueno, ¿de dónde se hacen los pactos? Yo me pregunto, bueno, ¿y los diputados, las voluntades de los diputados o el soborno que tanto hemos estado señalando? ¿De dónde se paga? Y como era de esperar, la reacción llegó casi de inmediato. De hecho, el FMLN, a través de su secretario de Comunicaciones y diputado Roberto Lorenzana, definió postura en torno al tema. Es pura campaña electoral, pura campaña de desprestigio, no tienen propuestas. Este es el momento todavía en que se le pueden hacer propuestas al pueblo salvadoreño y ellos simplemente se dedican a atacar. Este legislador rechazó enfáticamente que el gobierno del presidente Funes haya destinado dinero para comprar diputados o para pactar con pandillas. Esa es una campaña que no tiene absolutamente ningún fundamento. Ellos han dicho, producto de la división interna del Partido de Arena, que sus diputados tienen precios, que sus diputados se venden, pero nunca presentaron una prueba. Emilio Corea, TCS Noticias. Presenten pruebas y nunca presentaron ninguna prueba.